Caninos del Rock En la habitación más oscura Dentro de mi mente frías cadenas invaden Sacuden mis manos Y a oscuras se ocultan del temor Miedo a mi alrededor Dentro de tu fe Buscan refugio Para atarmar tu oscuridad Rendiente de luz Que ilumina mi razón Que se va eclipsando en un humo ciego Que no deja ver Entre lágrimas y recuerdos en mi mente Entre voces que nadie escuchará Ahogas mi corazón Me haces tuyo Me tomas el control Cierro mis ojos y ya no soy yo Dentro de tu fe Buscan refugio Para atarmar tu oscuridad No, 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 no Dentro de la luz Que me ilumina Ya no puedo estar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!